Compartir contenido en Zoom es algo básico y esto está disponible en todas las cuentas gratuitas y de pago. Para compartir el contenido tenemos que elegir compartir pantalla o share screen en la versión en inglés. Estando acá nosotros podemos elegir si compartir pantalla y para mí es muy útil esto cuando yo necesito moverme de una pantalla a otra y necesito que las personas que están en la reunión puedan ver los contenidos. Por ejemplo tengo un archivo Word y entonces de pronto necesito que vean una imagen o necesito que vean un vídeo, entonces mejor comparto pantalla y ellos podrán ver todo lo que yo vea, ellos lo van a ver, pero hay que tener cuidado porque de pronto uno tiene algún contenido privado que no desea que los demás vean, entonces si uno abre ese contenido privado, por ejemplo si uno tiene un grupo de WhatsApp o uno tiene el WhatsApp activo, le entra un mensaje y uno lo abre, eso lo van a ver todas las personas que estén en la reunión. Ese es uno de los cuidados que hay que tener al compartir pantalla, de lo contrario uno lo que hace es compartir la ventana, cuando yo comparto una ventana específica las personas únicamente van a poder ver el contenido de esa pantalla, por ejemplo si yo comparto esta ventana únicamente entonces los usuarios nada más van a poder ver el contenido de esta ventana, si yo me paso a un archivo de Word o si yo me paso a un archivo multimedia, lo que sea que yo quiera ver, ellos van a continuar permanentemente viendo esta pantalla, entonces tengamos cuidado en que elegimos si compartimos toda la pantalla o compartimos una ventana específica, si aquí no nos aparecen todas las ventanas damos clic a mostrar todas las ventanas y nos aparecerán más ventanas que teníamos ocultas, ahora cuando nosotros queremos compartir un documento, por ejemplo un vídeo, primero debemos de abrirlo y hay un detalle que interesante, veamos, primero abrimos el vídeo, por ejemplo este vídeo, ok, queremos compartirlo con las personas, si yo me voy a zoom en este momento y cierro acá y vuelvo acá, busco compartirlo, bueno, si yo quiero que ellos escuchen el sonido, debo de activar aquí compartir sonido, ok, y si deseo que haya más optimización del vídeo, o sea que fluya con más rapidez, entonces elijo esta, porque en ocasiones cuando comparto un vídeo, el vídeo se ralentiza, entonces elijamos esto para optimizar la forma como fluye el vídeo, otro detalle importante es que algunas veces no me va a aparecer aquí la pantalla de vídeo, porque el vídeo está anclado al windows, entonces yo tengo que venir acá y desanclarlo, ahí está anclado por ejemplo en windows, aquí está desanclado, entonces tengo que venir a esta pestaña o a esta opción, y algunas veces aparece aquí, otras veces aparece arriba, entonces lo que vamos a buscar es esta herramienta de desanclar, porque si aparece anclado no me lo va a detectar el zoom, entonces deberé forzosamente desanclarlo antes de compartir el vídeo, una vez que yo lo tengo compartido y seleccionado con el sonido y todo, entonces yo podré venir acá y doy clic a play y de inmediato se va a compartir todo el vídeo, cuando yo cierro esta ventana, doy clic a cerrar nada más, me vengo acá a cerrar, de hecho vean un detalle interesante, en este momento yo estoy viendo dos ventanas, pero como elegí que los asistentes a la reunión solo vean esta ventana, aquí en verde está seleccionada la ventana, entonces ellos únicamente estarán viendo esto, los asistentes no van a estar viendo esto, que yo como presentador si lo puedo ver, porque elegí compartir ventana, no compartir toda la pantalla, ahora cuando yo cierro acá, de inmediatamente, de inmediato se cierra la opción de compartir, entonces tengo dos herramientas, dos opciones, dar clic al botón verde de tener compartición, o cerrarla directamente, cualquiera de las dos funciona igual, se detiene la función compartir, lo mismo ocurre si nosotros queremos compartir, por ejemplo una imagen, entonces primero abrimos la imagen, la ajustamos como queremos y luego de ello venimos al sonido y le damos compartir, elegimos la imagen o elegimos pantalla para compartir todo, muy bien, tengamos en cuenta otro detalle que no está posible en esta herramienta en este momento, bueno ahorita estoy compartiendo la imagen y todos están viendo todo, yo puedo hacer anotaciones, por ejemplo puedo escribir aquí algún detalle, esta herramienta es muy interesante cuando nosotros estamos compartiendo pantallas, pues damos la posibilidad de que las demás personas escriban anotaciones o trabajen colaborativamente con nosotros en un documento, por ejemplo si estamos revisando un documento, digamos que estamos con un grupo de docentes revisando esto, y voy a pedirle a ellos que también hagan sus anotaciones u observaciones, entonces alguno podrá venir acá y me va a resaltar esto, alguno tal vez va a decir no me parece redacte sino escriba, y todos los que estamos en la reunión vamos a poder observar lo que la persona o todas las personas están participando, esta herramienta es bastante útil y está disponible cuando nosotros compartimos pantallas, tomemos en cuenta algo, si yo cierro acá y me muevo, esto va a quedar fijado en la pantalla, si lo quiero eliminar entonces deberé de venir aquí, elegir anotar y borrar mis dibujos o todos los dibujos o los del espectador, y en este caso serían todos los espectadores, aquí entonces borro y ya queda en blanco y podré continuar, también puedo guardar, que toma un snapshot, toma una fotografía de lo que tenemos, bien, un detalle también interesante es que si nosotros queremos podemos deshabilitar esta opción para las personas que estén asistiendo, porque en ocasiones se ponen un poco molestos el hecho de que estén rayándonos la pantalla cada rato, entonces esta es una opción que debemos de tomar en cuenta y que se puede eliminar, bien, compartir la pantalla es una herramienta muy útil, solamente sepamos usarla, otros detalles importantes es que quienes van a poder compartir pantallas son los anfitriones, entonces tenemos que a todas las personas asistentes tendremos que venir acá y darle clic a convertir en co-anfitrión, co-host o convertir en host, si nosotros le damos los privilegios de host a otras personas, ellos quedan como anfitriones o organizadores y podrán hacer y deshacer todo, si quedan como co-anfitriones nos van a poder ayudar, pero ellos también tendrán la posibilidad de compartir pantalla, también prestemos atención al hecho de que podremos en esta flechita elegir que varios participantes puedan compartir pantalla de forma simultánea, si elegimos a varios participantes cada pantalla la veremos acá compartida por ellos mismos y también podremos elegir algunas configuraciones avanzadas que están disponibles en el Zoom,